Esto era lo que le pedían sus adversarios para llegar a un acuerdo. Adelante. Todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete. Las que están en la FGR porque todos traen facturas y robaron y puro bandido. Tercero, yo sigo incrédulo, no pagar impuestos los siguientes cinco años. Así, así, que les diéramos un blindaje o limpia fiscal, decía el artículo. Imagínense, los más ratas, aparte no querían pagar impuestos, los vatos, cinco años limpiados. Comerciados, ¿cómo iba yo a ceder? ¿Cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que le tienen que poner? Cuarto. Adrián Fiscal. Adrián de la Garza, Fiscal General del Estado por nueve años. Sexto. Creo que es tesorero de San Nicolás. Un bandido. Se enriqueció vendiendo facturas veinte años, se pide a Reynoso. Ese güey, auditor superior del Estado, nueve años. Así. Pura barbaridad. Desístete, impunidad, dinero, Adrián Fiscal, Reynoso Auditor. La vi y le dije, guárdamela porque un día la voy a hacer pública, güey. Es, son unos corrientes. El PRI y el PAN de Nuevo León, lo digo con todas sus letras, es lo más corriente que he visto en mi vida. Ya, ya, ya. Ya mucho. Ya, ya. Pues ahí está. Ahí está. Y déjame te enseño, déjame te muestro. Aquí una diputada del PRI aceptando que sí es cierto. Sí le pidieron eso a Samuel, pero que no se entienda, no se malentienda. Es que los PRIistas tienen necesidades, tienen que pagar rentas, carros, departamentos. Y, pues, no está saliendo porque antes, bueno, se podía vender el voto en los congresos. Vamos a escuchar. Estos son los verdaderos datos de la declaración que hiciera ayer el gobernador Samuel García en un evento sobre la supuesta carta de puntos que se le pidieron en este proceso de negociación. Los 2.500 millones de pesos de los que el gobernador habló y que decía que se le estaban pidiendo son recursos que por ley se le habían asignado a los municipios para que la tesorería del Estado se los dieran durante este 2023 y que hasta el día de hoy no se les ha dado. Después, dice que pedimos impunidad. No, cuando se le pide que se desista de todos los procesos que están en contra de la oposición, no es una carta donde le estemos pidiendo impunidad. Es donde le estamos diciendo ya déjanos en paz, deja de molestarnos porque tienes un año acosándonos a nosotros, a nuestras familias, al patrimonio familiar de mucha gente que está alrededor de nosotros, que sin deberla ni te verla, han estado metidas en este proceso porque arbitrariamente las dependencias del Estado han ido a intimidarlos, a clausurarlos, a congelarles cuentas porque son amigos de nosotros. Decía, quieren impunidad. ¿Qué más impunidad que el hecho o la sospecha que da que de un momento a otro en este proceso de negociación se amparara toda su familia directa, toda su familia política y todo su gabinete central? ¿Por qué necesitan recurrir a un amparo? ¿No les hace ruido eso? ¿Cuándo en la historia habían visto toda la familia de un gobernador y todo el gabinete de un gobernador? Más bien como que el que está buscando la impunidad pues está del otro lado, ¿no lo creen? También se le pidió, obviamente, que publicara los más de 90 decretos que tiene encajonados y que por sus pistolas no ha querido publicar. Y otra vez, este no es un favor, es una exigencia que le hacíamos de que cumpliera con lo que viene en la ley porque eso es una obligación que él tiene. Y luego, ¿querían negociar fiscal y auditor? A ver, señor gobernador, le recuerdo, estos nombramientos son una facultad que le compete única y exclusivamente al Congreso del Estado de Nuevo León. Según nuestra propia constitución, esa que usted mismo también promovió, esos nombramientos nos corresponde hacerlo a nosotros. Yo les quiero decir con toda transparencia algunos de los temas que, por supuesto, se platicaron durante todo este proceso, que repito, fue una negociación real, transparente, con la voluntad de construir acuerdos en beneficio de Nuevo León, pero tampoco buscando cosas que fueran ilegales o hacer cosas en lo oscurito. No, solamente se le hicieron demandas de cuestiones que son correctas, que son legales y que no tenemos ningún problema en que la ciudadanía de Nuevo León y de México se entere, porque nosotros sí respetamos la constitución y nosotros sí respetamos y sabemos que nada, ni nadie, ni usted, ni nosotros estamos por encima de él. Pues bueno, ahí está, acepta que sí, sí hubo una invitación a una negociación. Por otro lado, Alfaro festeja que, bueno, no haya ido Samuel, porque él siempre ha querido que Movimiento Ciudadano se sume a Xochitl Galvez, inclusive aquí en Jalisco, pues el plan es ese. Ves al PRI, PANIMC, haciendo campaña por Xochitl Galvez. Vamos a escuchar y dice así. Mi opinión sobre estos temas la expresé hace meses, creo que fue claro y no pienso hablar más sobre el tema, porque tenemos mucho trabajo en Jalisco, yo tengo que estar concentrado en mis tareas como gobernador, ya muchas opiniones hay sobre esos temas, lo que tenía que decir, ya lo dije y creo que fue claro. El Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositorio. No basta con descalificar a los partidos de siempre, no basta con despotricar contra quienes gobiernan y, por supuesto, no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos. Jalisco y Nuevo León somos ejemplos de que ese camino es posible, sí, pero la circunstancia nacional es hoy diferente y no entenderlo es una necedad. Construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial sería, desde mi punto de vista, la mayor contribución para la consolidación de este nuevo régimen encierro. Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso, no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo. Me parece que en la dirigencia de Movimiento Ciudadano Nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad y uno se dé parte de esas decisiones. Yo espero por el bien de este Estado que se resuelva este tema rápido y la decisión de Samuel de participar en este proceso, yo la respeto, tengo aprecio por Samuel, pero se lo he expresado a él. Yo no voy a ser parte del proyecto político que va a buscar la presidencia de la República. Yo me voy a quedar en Jalisco, voy a cuidar. Pues ahí está, no cuida ni a su abuela, no nos cuida ni a nosotros, que va a andar cuidando a Samuel García según este viejo corrupto, pero siempre Alfaro ha dicho que él va con Xochitl y ahí lo podemos observar. Él está operando a favor de Xochitl Galvez, él está intimidando a morenistas como a su servilleta para que desistamos de esta lucha. Pero ni más pelón, no, 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 ni más pelado. Vamos a seguir aquí en la lucha contendiendo con el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él ya fue a pedir apoyo para que le cuiden a sus candidatos. Lo que yo diría es que, pues, se cuiden, ¿no? No solamente a los de él, pues a todos. O a esos, ¿por qué los tienen que cuidar más? ¿O qué son? ¿O a quién trabajan? ¿O a qué se dedican? O sea, no lo entiendo muchas cosas. Pero bueno, ahí está. Y claro, 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 mi querida familia, arriba a las 40 horas no nos vamos a dejar. Quedaron que esta semana reanudaban actividades. Pues aquí andamos ya. Esa semana nos lanzamos a la Ciudad de México para andar vigilando, pues, la votación. Porque esto, pues, ya tiene que salir como otras cosas. Sí salen y esto no. Entonces, claro que nos sumamos. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político. No olviden compartir este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!